muy buenas amigos aquí estamos nuevamente desde la comunidad de trading different mi nombre es Damián uno de los trainers del equipo vamos a ver lo que estuvo pasando desde el último análisis la semana anterior había estado la caída que todos sabemos por los anuncios y problemas de FTX y bueno arrastró todo el mercado vemos que dijo automáticamente en las en la primera caída barretó el primer pool de 25x completo 6% casi se podía plantear quizás una entrada esta zona todo fuera del pool 1% viene en el extremo para evitar la volatilidad aunque había a ver si está bien acá teníamos una buena zona luego sí quizás acá nos iba a tocar el stop porque este pool va directamente está creo que había unos 10 x acá si había unos pulsitos que bueno operando los 25 se podía tomar el rebote también bien final del pool aceptando la volatilidad no se podía pasar que el precio toque en la misma mecha este positivo no se cree esto en este caso si se cumplía y bueno podríamos salir automáticamente en ganancia la misma vela con la volatilidad de hasta un 3% así que bueno y en el final si este si esté más difícil porque si entramos los pools de 10.000 de 10 x a 10 millones bueno 10 millones 15 20 más o no se podía filtrar hasta 20 se podía superar acá con esto un poquito más largo 10 x 1.2 1.3 porque también se espera un rebote más grande pero en esta situación en particular era más complicado porque porque a partir de 17 ya teníamos el pool de 5 x a la mitad de un pool o sea que había filtrado tranquilamente de 30 millones y sin embargo el pool estaba completo hasta el final hasta los 15 15 mil así que era más de un 14 por ciento pero bueno esto el precio lo hizo dos partes inclusive acá dejó una líquida un área de liquidez bien grande de un más de un 2 por ciento que bueno en algún momento quizás el precio va a ir a buscar sumando unos purés mal así que pero bueno hay que esperar para eso este bueno luego de este de esta posibilidad de operación el precio bueno ha sido cayendo fue por los pools que dijimos más pequeños de 10 x pero más que nada por los de 5 así que estuvo bastante volátil y fue esto bastante difícil de operar el precio varía constantemente pools muy pequeños así que no no tenemos ahí las premisas sobre un pool cargado que sabemos que el precio tiene más posibilidades de rebotar entonces estaba más difícil y quizás era por una operativa más avanzada con la volatilidad tan alta que tenemos velas tranquilamente de más de un 5 por ciento a ver esta vela en particular tiene un 4.5 por ciento después retrocede quedan 2 por ciento pero en la misma vela en la volatilidad extrema acá lo mismo esta vela de liquidación de acá marca un 4 por ciento punto 7 pero la vela arranca abajo y está un 7 por ciento lo mismo para abajo no entonces bueno después el precio se va tranquilizando un poco en calles por un rango de un 3 por ciento que para lo que se venía moviendo 1.5 para arriba 1.5 para abajo ya bueno es un poco más moderado para lo que venía pero bueno no es como una pelota que va cayendo no va cayendo y va rebotando y a poco se va acomodando la liquidez pero es donde más se le puede también este sacar tener la oportunidad de salir en ganancia como también como una operativa tampoco un poquito más avanzada por las premisas de los públicos contexto del mercado casi también nos saca rápido stop que bueno para eso está no luego aquí este sí estaba muy lindo para operar porque un pool de 50 x bajamos a 3 millones que estamos acostumbrados a filtrar los este pulso si estaba muy lindo para operar al final del pool se se cumplía a perfección hasta con esto bien corto 0 70 0 80 automáticamente estábamos en ganancia y bueno después al ranguito ya teníamos un 2 por ciento y el rango inferior hasta un casi un 4 por ciento así que estoy por estaba muy lindo para operar ahora en consideración que podemos tener estos pools 17 500 a ver cómo están los 10 x no estamos tanto alejados pero bueno hay que tener cuidado porque tranquilamente el precio en un arranque de la volatilidad al alza puede venir a buscar estos pool más chicos aún que estará conformándose así que hay que tener cuidado entre los 17 600 y los 17 800 y que vamos a meter una entrada quizás con poco capital plantear acá finales de pool y acá en complemento con este y bueno ahí marcar podría ser nuestro de 1% me ha gustado pero bueno muy jugado quizás son un punto 2 pero a teniendo en cuenta con el plancha de gestión de a éste bajar la cantidad de contratos para que lo que perdamos siempre sea lo mismo entonces tener una buena gestión de capital que es más importante no pero bueno todos modos se queda el seguimiento porque quizás esto le falta un poco más de tiempo para juntar liquidez y ya se juntaría con el punto y más arriba junto con algunos 10 x que aunque están medianamente también pequeños pero bueno pero se puede rebotar tranquilamente así como cayó cualquier noticia de excusa sabemos que sirve para liquidar tanto para arriba como para abajo y en la zona baja bueno nos podemos posicionar quizás nuevamente en algún en algún pool de estos que están siendo dos formas pequeños hasta los 15 600 15 400 pero bueno quizás tengan varias horas a cada día de arranqueo hasta formar nueva liquidez así que éste quizá algún pulco muestro que sea interesante con éste lo forman dos o tres y dos días creo así que digamos una buena liquidez acá con respecto al volumen que se maneja hoy no bueno arrancamos la semana así que le vamos a estar dando seguimiento hay que darle tiempo hay que asegurarse a operar como siempre los invitamos a nuestro canal que se sumen comenten compartan los vídeos le den un me gusta seguimos creciendo ya llegamos a los 2.500 exclusión suscriptores perdón 2.510 así que muchísimas gracias seguimos creciendo y bueno orgánicamente como es que nos interesa siempre no lo mismo la comunidad de discos también es más que más que bienvenidos con información este siempre nueva actualizaciones de los volúmenes de los pool operaciones en vivo así que las charlas de trading este los zoom en el canal coworking así que bajes un charlas así informales de coworking para compartir estrategias operaciones operar en vivo así que también más que bienvenidos y invitados a todos los que desean este amigos lo dejamos hasta aquí y nos estaremos viendo en próximos vídeos hasta luego